Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería de Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Apoyos a Cuba. Los apoyos a Cuba en la lucha contra el COVID-19 y para su recuperación socioeconómica no se hicieron esperar como una respuesta ante el criminal embargo decretado ni lateralmente por el imperio estadounidense. En un despacho de periodistas en Español.com, sitio en el que tenemos el orgullo de colaborar, nos indica que, en el contexto marcado por la escasez de financiación y el incremento en el mercado internacional del costo de los insumos, Cuba vivió en julio y agosto de 2021 los meses más complejos en la lucha contra el flagelo del siglo XXI. Al respecto, precisa que diferentes agencias de la Organización de las Naciones Unidas ONU han aportado su ayuda con el objetivo de lograr una mejor recuperación, que ya se observa en la disminución sensible del número de casos de contagios en un alto porcentaje de la población vacunada. En esa línea, empresas como la agencia Dime Cuba ofrece servicios de recargas de salto de móviles a Cuba, envíos de productos de alimentación o electrodomésticos, pasajes de avión o barco y reservas de hoteles. Son servicios que se pueden contratar o adquirir desde cualquier lugar del mundo a través de su sitio web, aunque la mayoría de sus clientes son cubanos residentes en Estados Unidos o España, pero también en otros países latinos y europeos. Los servicios más demandados por quienes quieren mantenerse en contacto con su gente son las ofertas de recargas para Cuba que estén activas para móviles cubanos y permiten comprar online saldo de Cubacel. Si se trata de enviar saldo para cuentas de Internet, está disponible la recarga de Nauta y se ofrece una app que refuerza la conexión con los usuarios de Dime Cuba. Se puede optar, por ejemplo, por una recarga Cubacel a un teléfono móvil en Cuba con un bono de 3 GB y 60 minutos, voz a través del sitio web, accediendo al link recargas y proceder a la captura de números elegidos, seleccionando la forma de pago mediante tarjeta Visa o PINPEL y la recarga será enviada en ese mismo momento. Los mensajes de SMS es una de las fórmulas más utilizadas para comunicarse con familiares y amigos en Cuba de una manera rápida, eficaz y barata, y puede contratarse mediante bonos adoptados a demandas específicas para poder permanecer conectados sin limitaciones. Esta agencia también ofrece la posibilidad de compras y envíos a Cuba desde su tienda online con ofertas de combos de comida. Está disponible también la posibilidad de conseguir vuelos a Cuba desde las tiendas que se pueden combinar con las mejores ofertas de pasajes en barco, de plazas en hoteles y alquiler de vehículos en el destino. En la agencia Dime Cuba se hace cargo de las gestiones de trámites de pasaportes y documentación que puede precisarse en cada momento. Quienes ya conocen la isla indican que viajar a Cuba es hacer un viaje en el tiempo, que parece haberse detenido porque no ha sufrido cambios significativos desde los años 60 y mantiene un ambiente cercano y cálido para los visitantes, especialmente los barrios históricos en La Habana, donde los coches que circulan por las calles parecen haber salido de un museo y las tiendas parecen haberse quedado ancladas en el siglo pasado. La Organización Mundial de Turismo recomienda la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos los que tengan en su punto de mira el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y eso es posible en la Cuba actual. Creer en el humanismo de los humanos es una de nuestras recomendaciones más sentidas, aunque algunos de nuestros congéneres lo nieguen con sus posturas y acciones criminales. Cuba seguirá adelante pese a sus enemigos del poder del dinero. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.